Yo estoy creciendo en mi sentimiento, una amiga escuela, aprende el sistema, tomar lo que hace suerte. Aquí aprende, me refiero, me refiero, me refiero, me refiero, me refiero, me refiero. Aquí aprende el video, tengo 5, lo que hace, es que bueno, me refiero, me refiero. ¿Qué es lo que hacemos? Yo tengo que ver el sentido de una presidential Изuelta. La gente dice 거둑, sprach, bar, Qu��os es? Qu perderos la siguiente. Qu�aldate. Quizzas sobre los colos de la siguiente opcha por la siguiente opo la siguiente opo. Saca por la segunda opo la siguiente opo zad 小谷 donde se puede mover la otra alomina la división con de la siguiente opo la segunda opo en la siguiente acción es 1 super R, 2 super N, 3 super U, 2 super V. 1 super U, 2 super J, 1 super U, 2 super J, 1 super H, 2 super E. 2 super H, 2 super H, 2 super H, 2 super H, 2 super H. So singer B, hao y si? Debe este el siste de C, si nos pongamos en Fondas, se nos pongamos en Fondas CS a lo que ha hecho, se apara un Fondas, se nos pongamos en Fondas, se nos pongamos en Fondas, si nos pongamos en Fondas, sin es S. 5 de. 9 de. Se volamos en Fondas, entonces, Energy de Fondas, Amén. Bien. ques e o c ac c c c c c c c Hay que saber más si nosotros gemachtemos. Aqui wo source tierra, aquí desf belowются lo queiga ¿no? Aqui lo dice esta войnita en la tierra. Llegible ave 1 ropa abajo 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 en la tierra. oramos de un camino. Entonces trajemos y todos están. Se han dejado del camino. Entonces, ¿estas? Hay 3. Un tipo de 3. ¿No? Si fuese el camino. ¿No? Si fuese el camino. No. Si fuese el camino. Entonces, nuestro camino. Entonces vamos a pasar a tomar las piezas, 5, 4, 3, 4, Entonces 6, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, entonces 3, 4, 4, 9, 8, 9, Lector nos llamó a la alley de atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no chale luchare entonces no hay ni chale, no hay ni chale más chumales no chale este también creo que hay... chumales no hagas pero este segundo al que nosotros le diríamos que este siente su mar чем si solo para hacer chumales no hagas ahora no salir ni a sugar, no salir ni a sugar y si se orta list no, danno si se orta list no, no hay si se orta list no, sal ya no poco ya no ah En vez de esperar No hacer eso No hacer eso Avisamente No hacer eso Y hebben 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 Tron va a ti, ya que hay una pata, si hay en el bar, bar a usted, bar no, tron y tron pata, se sobe sube, se tron y tron pata, en la pata si tú va a usted, bar pasí, bar pasí a usted, choviz, choviz a usted, bar pasí, choviz pasí, ok, patriz, patriz a usted, ha, patriz a usted, en la pata si a usted, 100, 30, mad a tron pata dwezer a tuya, y p, bar ni a n ya a kis tracol, y en a berçi a usted, 48, chowron, tron pata, xe mmeũ 8-40, 48, fatí su ché, ok, 48, fatí, streng, tó ha agen, meetup nye a port pari dix a baa, Y si tú debes los 3, el papa para que te puedas usarlo. Y si te conectes aquí del mapa, 3, 4, 3, 4. Y si te coloca la cilla y se encontra los 3. Si te coloca la cilla y el piso. Así que la cilla el mapa, ahí ya salta. La cilla el mapa en 3. Y si te coloca la cilla el mapa, así que la cilla. Es decir ya esta el mensaje, aquí nos rean, ¿a le reír eso? Door nombres con el envoy, la presentación es el mensaje a usted, si volando su el mensaje-se ese es ese, entonces empezamos con el mensaje macho dice bien pero nos MANDémos juntos, aquí había algo conjunho y 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